Si te pregunto Preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Así es mija Música Música Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Música Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música 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 No tengo ojos para nadie Música Solo para ti Música Mi corazón te pertenece Música Yo ya te lo di Música Cuando llegaste a mí Música Invierto todo mi tiempo Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Música Me gusta cuando me miras Música Me gusta hacerte reír Música Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Música Mi vicio es complacerte Música A donde vayas yo voy Música Y todo porque te amo Música 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 No tengo ojos para nadie Música Solo para ti Música Mi corazón te pertenece Música Yo ya te lo di Música 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 Me gusta cuando me miras Música Me gusta hacerte reír Música Música Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Música Mi vicio es complacerte Música A donde vayas yo voy Música Y todo porque te amo Música Y todo porque te amo Música Y todo porque te amo Música 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 Me dicen Que trate a toda costa De olvidarla Que trate de mis brazos De arrancarla Como se ve Que no están en mi lugar Música Me dicen Que piense que es deseo Irrealizable Lo mío no es capricho Y tú lo sabes Porque yo a ella La quiero 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 Y tú ¿Qué harías Si ella Tratara De abrazarte Si ella Tratara De besarte Si ella Te dijera Que te quiere ¿Qué harías tú? Música ¿Y tú Y tú ¿Qué harías Si ella Te cantara En el oído Si ella Te dedica Mil suspiros Si ella Te dijera Que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Música Me dicen Que piense que es deseo Irrealizable Lo mío Lo mío No es capricho Y tú Lo sabes Porque yo a ella La quiero De verdad Música ¿Y tú qué harías? Si ella Tratara De abrazarte Si ella Tratara De besarte Si ella Te dijera Que te quiere ¿Qué harías tú? Música ¿Y tú qué harías? Si ella Te cantara En el oído Si ella Te dedica Mil suspiros Si ella Te dijera Que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Música 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 Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Sabido cautivarme Tu juventud Endulza Lo amargo De mis años Tú has hecho Que realice El más caro De mis sueños Si un cariño Como tú Un cariño Como tú Es lo que yo Necesitaba Un cariño Como tú Un cariño Como tú Lo que a mi vida Le faltaba Un cariño Como tú Un cariño Como tú Es lo que yo Le pedí al cielo Un cariño Como tú Un cariño Como tú Hoy de alegría Me desvelo Música Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes y te fascina Darte cuerda Mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho Que jugar es un pecado? Si un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida Le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo Le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría Me desvelo Música 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 Me encantaría Poder causar Locas reacciones En tu cuerpo Tal vez un poco Inclinado a lo perverso Me encantaría Me encantaría Enamorar tu corazón Me encantaría Ser el motivo De que se te escape el sueño Que sea mi nombre El que llene tu cuaderno De cada olvido Quiero ser yo la razón Me encantaría Ser tu alegría Ser tu alegría Ser tu alegría Ser tu mayor Y motivación De cada día El que en tu cama Beba tus ganas Como el que bebe Solo en fines de semana Me encantaría Estar de planta En tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Sin despedida Me encantaría Ya no tener que aguantarme Con la tercera Ya lo ven Me encantaría Ser tu alegría Ser tu mayor Y motivación De cada día El que en tu cama Beba tus ganas Como el que bebe Solo en fines de semana Me encantaría Estar de planta En tu vida Ser tu eterno seductor, sin despedida Arranque de un camino muy triste, que ayudé a manos llenas en todo Como el cielo no pude subirte, de alfombre donde pisas con oro Como nadie en el mundo te quise, ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eres, no te queda con quien les presumas Porque tu no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto, que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger de una a otra, lo más pronto, más volado Si no se me van las dos y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quieran a mí Solo que levanten piedras pa' quitarme las de aquí Una de las dos que deje y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una con las dos me deje dar Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto, que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor Donde andará aquel amor que yo quise tanto Donde estará, solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Preguntaron a mi Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Más muero de amor, si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Es odio y deseo, pasión y ternura A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Entre golpes y besos Es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Más si me falta ella Más si me falta ella ¿De quién será ese lunar que llevas junto de tu boca? Ya lo verás, que con el tiempo ese lunar a mí me toca Yo sé muy bien, que ese lunar que llevas junto de tu boca Y cuando lo ve, estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a llevar Después preguntaré Es el lunar Me contará tarde o temprano sus secretos Y cuidará Para que nadie me vaya a robar tus besos Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que ese lunar Dentro de poco me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a llevar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Muchas veces me has herido y te defiendo ante la gente Les digo que tú eres buena, aunque por dentro el más se muere Pero todo tiene un límite, hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Al fin que me quiere le pido perdón y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Pero no, 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 no Pero todo tiene un límite, hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Al fin que me quiere le pido perdón y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Pero no, 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 no Ahora te me vas Justo, por aquí está tu tonto Como quieres que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor Que con ella no haya dos Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche Todo el tiempo es un problema No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Y ya no me queda de otra Pues ahí me duermo afuera O vuelvo a seguir la peda Como quieres que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor Que con ella no haya dos Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche Todo el tiempo es un problema No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Y ya no me queda de otra Pues ahí me duermo afuera O vuelvo a seguir la peda ¡Suscríbete al canal! Y ya no me queda de otra Me preguntan mis amigos Si soy feliz y digo Pues míreme mi compa Es más déjeme le explico A ver, a ver, a ver, a ver Que levante la mano toda la gente Que se siente feliz en esta vida Y que empiece la fiesta mi gente Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la Lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi familia Soy feliz Yo con mis paisanos Soy feliz Yo aquí en la playa Soy feliz Yo tirando party Soy feliz Yo aquí en el antro Soy feliz Yo con mis compadres Soy feliz Yo con las mujeres Me preguntan mis amigos Que si soy feliz Y digo No más míreme mi compa Es más déjeme lo explico Y ahora sí se puso bueno el ambiente mi gente Porque todos estamos felices Oigan Y que no pare la fiesta Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la Lupita Soy feliz Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi acordeón Soy feliz Yo en el after party Soy feliz Yo en todos los bailes Soy feliz Yo con el mariachi Soy feliz Yo con el norteño Soy feliz Yo maleconeando Soy feliz Yo con las mujeres Yo con las mujeres Yo con las mujeres Yo con las mujeres Vivo siempre enamorado, del amor de la mujer Soy un loco enamorado, y eso lo llevo en mi ser Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca Una carita bonita, una linda cinturita, eso me hace enloquecer Soy un loco enamorado Vivo siempre enamorado, del amor de la mujer Soy un loco enamorado, y eso lo llevo en mi ser Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca Una carita bonita, una linda cinturita, eso me hace enloquecer Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso me hace enloquecer Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso me hace enloquecer Yo ya no puedo mirarte, de esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos, mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles, de aquella noche que nos conocimos Cuando trazábamos nuestras miradas, es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensaba seguir, fuiste capaz de mentir, de engañarme así Que daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor, estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé Que te costaba darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas Que te costaba, me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara Que te costaba, decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba Mi vida fuerte, si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir, de engañarme así Que daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor, estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé Que te costaba darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas Que te costaba, me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara Que te costaba, decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol Metida en casa Y dices Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Me llamas Me llamas Para decirme que te engaña Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Tal parece Que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso para irse La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor Tenía que morirse Tal parece Que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho Pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor Las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amar la he saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor Las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amar la he saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Con ella soy feliz por si no lo has notado ¡Aquí se te ha enamorado nuevamente! ¡Aquí se te ha enamorado! ¡Aquí se te ha enamorado! Otra botella que destago aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces que hago pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en qué vaya a parar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en qué vaya a parar Otra botella Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan Me quitan las fuerzas Otra botella Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botellas Como la vez pariente Otra botella Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo Vaciando botella Vaciando botella Ese es tu cariño Ese es tu cariño Ese es tu cariño Ese es el que me patina el coco Ese es tu cariño Ese es tu cariño Es el que a mí me vuelve loco Ese es tu cariño Ese es tu cariño Es el que me patina el coco Por eso quiero saber Si tú me quieres a mí Porque te quiero tener toda la vida pa' mí Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón Ese es tu cariño, ese es tu cariño Es el que a mí me vuelve loco Ese es tu cariño, ese es tu cariño Es el que me patina el coco Ese es tu cariño, ese es tu cariño Es el que a mí me vuelve loco Ese es tu cariño, ese es tu cariño Es el que me patina el coco Por eso quiero saber Si tú me quieres a mí Porque te quiero tener Toda la vida pa' mí Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón Por eso quiero saber Si tú me quieres a mí Porque te quiero tener Toda la vida pa' mí Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón Pa' toda la vida, toda la vida en mi corazón No te preocupes, lo superaré Le he librado antes y más herido No te preocupes, que yo intentaré Seguir vivo Nada cambiará, la vida sigue igual El sol amaneció en el mismo lugar Solo la tristeza se hospedó en mi cara Y eso no se arregla De hoy para mañana Tengo planes de llorarte unos cuantos días Tengo ganas de hacer pedacitos tus fotografías Tengo ganas, tengo ganas de olvidarme de esos tontos días Que feliz me hacías Tengo ganas que me llames y no contestarte Tengo ganas, muchas ganas de olvidarte Pero tal vez mañana Porque si hoy me llamas Seguro voy a contestarte Nada cambiará La vida sigue igual El sol amaneció en el mismo lugar Solo la tristeza se hospedó en mi cara Y eso no se arregla De hoy para mañana Tengo planes de llorarte unos cuantos días Tengo ganas de hacer pedacitos tus fotografías Tengo ganas de olvidarme de esos tontos días Que feliz me hacías Tengo ganas que me llames y no contestarte Tengo ganas, muchas ganas de olvidarte Pero tal vez mañana Porque si hoy me llamas Seguro voy a contestarte Tengo ganas de olvidarte Se me antojó morderte despacio la trompita Y luego con mis manos pesca en tu cinturita De esta noche no pasas voy a disfrutarte de pies a cabeza Ando que me quemo por hacer que subas hasta las estrellas Se me antojó mirarme en esos lindos ojos Después de haber probado tu cuerpo a mi antojo No ocupo tu permiso porque se te nota que también deseas Que te quite la ropa y que te coma besos hasta que amanezca Se me antojó tu cuerpo para hacer travesuras Se me antojó enredarme en tu hermosa figura Se me hace agua la boca nomás de pensar en eso Ando bien antojado te quiero tronar los huesos Se me antojó esta noche hacer locuras en tu cama Hagamos el amor hasta acabar con estas ganas Ya basta de palabras y mejor vamos actuando Ya dame tus encantos pa' quitarme lo antojado Se me antojó mirarme en esos lindos ojos Después de haber probado tu cuerpo a mi antojo No ocupo tu permiso porque se te nota que también deseas Que te quite la ropa y que te coma besos hasta que amanezca Se me antojó tu cuerpo para hacer travesuras Se me antojó enredarme en tu hermosa figura Se me hace agua la boca nomás de pensar en eso Ando bien antojado te quiero tronar los huesos Se me antojó esta noche hacer locuras en tu cama Hagamos el amor hasta acabar con estas ganas Ya basta de palabras y mejor vamos actuando Ya dame tus encantos pa' quitarme lo antojado Que me antojó mi amor Que importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me lo conceda Que importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame algún día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Contigo nuevamente yo estaré Así me quieres tú Así me quieres tú Así me quieres y me gustas siempre tú Así me quieres tú Así me quieres y me gustas tú Así me quieres y me gustas siempre tú Para mí eres especial Te creo yo de verdad Aunque de repente tienes tus arranques Tu carita, tu trampita paradita Que a mí me encanta besar Me gusta participar para poder contemplar Y ese rostro tan hermoso Cuando cambia tu mirar Te voy a amar Siempre te voy a cuidar Y si hay algo de maldades A un lado van a quedar Así me quieres tú Así me gustas tú Así me quieres y me gustas siempre tú Si no estás me siento mal Va a llegar la soledad Tengo síntomas de todo lo malo Que te imaginas y de nada Cuando de repente te miro llegar Ya tomé una decisión Te diré tu decisión Estaré siempre contigo Cuidaré de nuestro amor Te voy a amar Siempre te voy a cuidar Y si hay algo de maldades A un lado van a quedar Así me quieres tú Así me gustas tú Así me quieres y me gustas siempre tú Así me quieres tú Así me quieres y me gustas siempre tú Así me quieres tú Así me quieres y me gustas siempre tú Así me puedes ir A ver Así me quieres y me gustas siempre tú Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque en todo lo bueno Te llevaste al marchear Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Fíjate como tengo mis manos Como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque en todo lo bueno Te llevaste al marchear Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Y si acaso me vieras Te lo juro por Dios ¿Qué caso tiene que yo te dé la cara? ¿Qué caso tiene? Si te ríes a mi espalda Quieres tenerme nomás Quieres tenerme nomás A tus antojos Que se te olvide Yo también tengo mi orgullo Que se te olvide Que me harás como tú quieras En mi yo mando No me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir? Con tus caprichos Siendo parejos ¿Para qué son tantos brincos? Que se te olvide Que se te olvide Que me harás como tú quieras En mi yo mando No me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir? Con tus caprichos Siendo parejos ¿Para qué son tantos brincos? Te extraño mucho mi amor Y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí Lo que te quise Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Lo lindo de ti Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Lo bueno de ti Lo bueno de ti Lo bueno de ti Es que me haces comprender Lo bueno de ti 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 Es que me haces comprender Sente Sente No te vayas, no te vayas deteniendo por favor Vete lejos y te olvidas que una vez te di mi amor Yo te quiero, yo te quiero pero lejos de mi vida Y de paso me saludas a tu madre y a tu tía El amor entre nosotros se acabó Ya nada queda ni una pizca de cariño De mi vida siempre te di lo mejor Pero ahora mira lo que has conseguido No quiero verte ni por equivocación Ni mucho menos en una fotografía Ya tu cariño en el panteón ya se quedó Llévales flores que este amor ya se murió Música No me dejes No me dejes la basura de tu amor Te la llevas empacada en tu maleta Por favor El amor entre nosotros se acabó Ya nada queda Ya nada queda ni una pizca de cariño Música De mi vida siempre te di lo mejor Pero ahora mira lo que has conseguido No quiero verte ni por equivocación Música Y mucho menos en una fotografía Música Y a tu cariño en el panteón ya se quedó Música Llévales flores que este amor ya se murió Música 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 Mira como se mecen ya los patos al caminar Música Y también los imitarás bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te encantará Música Y Magpato curioso está porque quiere bailar Dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Música 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 Mira como se mecen ya los patos al caminar Y también los imitarás bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te encantará Y Macbato Furiosa está porque quiere bailar Dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Y moviéndose todos juntos cantarán Música 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 Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Música Cariño que a mí me quiere sin interés Música 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 Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Música Música Con ella no existe pena que desespere Música Cariño que a mí me quiere con dulce amor Música Para ella no existe pena que no consuele Música Mirándole su carita yo miro a Dios Música Ay que dichoso soy Música Cuando la escucho hablar Música Con cuanto amor le doy Música Este canta Música Pero ay que dichoso soy Música Con ella soy feliz Música Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Música Música Ay que dichoso soy Música Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Música Música Yo no cometí el error Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música Música Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Con la sombra de tu cuerpo Música Música Que estas muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento Música Música Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido Música Música La que se queda La quiero Y la que se va La olvido Con el transcurso Del tiempo Mi amor Les brinda Un suspiro Música Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Música Música Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música 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 De repente te dan Por volver a ser mi amante Música 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 De repente te dan Por volver a sentir Por volver a sentir Quien es el que en verdad Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Música Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Música Música Y palabras amables Música Música Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía con coraje Música Música Y logró conquistarme Música Y ese alguien Una noche De locura Interminable Música Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Música De repente te da Por volver a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Música Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Música Y palabras amables Música Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía con coraje Música Y logró conquistarme Música Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Música Música Quisiera arrancarte de mis sueños Música Pero no lo puedo conseguir Música Música Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Música Música Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Música Y esos cabellos Música Música Niña Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Música Quisiera saberlo Música Música Y a pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Música Y es que para mi nunca te fuiste Música Y eso es lo que hace Música Que te ame más Música Música Niña Que tiene tus ojos Música Que tiene tu boca Música Y esos cabellos Música Música Niña Que tiene tu cuerpo Música Que tiene tus besos Música Quisiera saberlo Música Música Si algún día vuelves a mi lado Música Con todo mi amor te cuidaré Música Música Y es que yo jamás había amado Música Como te amo Música Y te amaré Música Música Niña Música Que tiene tus ojos Música Que tiene tu boca Música Y esos cabellos Música Música Que tiene tu cuerpo Música Que tiene tus besos Música Quisiera saberlo Música 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 Nada se compara Al cariño que me das No hay en esta vida Un amor que sea igual Somos uno mismo Tú y yo somos algo más Música 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 Porque lo nuestro es lo más grande del mundo Y aunque parezca absurdo Todo esto es más que amor Si estamos juntos siempre vamos a a amarnos Nadie va a separarnos Esto es más que amor Música Este es más que amor Música Y esto es más que amor, mija Somos uno mismo, tú y yo somos algo más Más que el mismo cielo, la tierra y el mar Porque lo nuestro es lo más grande del mundo Y aunque parezcan zurdo, esto es más que amor Si estamos juntos nadie va a separarnos Siempre vamos a amarnos, esto es más que amor Esto es más que amor Esto es más que amor Música Ya te vi de canelera Ya no te pierdo de vista Música No serás pero parece de las que tengo en mi lista Música No te quiero ver con otro ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera Música Sírvame unas tres canelas endulzadas por su mano Música Para tomarlas ahorita y más de ratito nos vamos Si hay alguno que se pique de esos que andan en la boca Música Música Traigo parque en mis faquillas, seis tiros en la pistola Música Música Si hay alguno que se pique porque te trate de amores Música No le temo a los balazos, madre mía, ni a los dolores Música Por ahí va la despedida por las cumbres de una higuera Música 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 Para que la fiesta empiece, voy a llenar la hielera Para que la fiesta empiece, voy a llamar unas nenas Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Para que la fiesta empiece, no necesito mesera Para que la fiesta empiece, voy a llamar unas nenas Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Yo quiero bailar, yo quiero tomar, yo quiero fumar Hasta que amanezcan Yo quiero fumar, hasta que amanezcan Yo quiero bailar, hasta que amanezcan Para que la fiesta empiece, voy a llenar la hielera Para que la fiesta empiece, voy a llamar unas nenas Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Serás bienvenido, serás una baby, se queda conmigo Yo quiero bailar, yo quiero tomar, yo quiero fumar Hasta que amanezcan Yo quiero bailar, yo quiero tomar, yo quiero fumar Hasta que amanezcan Yo quiero bailar, yo quiero tomar, yo quiero fumar Hasta que amanezcan Hasta que amanezcan Hasta que amanezcan Hasta que amanezcan